¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡A lo buenas noches! Gracias amigos por continuar con nosotros aquí en su programa Lo Buenas Noches. Mi compañera Carla Angola, como les dije, está en una asignación muy especial que después les cuento de qué se trata. Y en esta parte del programa vamos a hablar de varios temas que tienen que ver con la situación que está viviendo Venezuela. Estamos en una suerte de encrucijada, en una suerte de momento definitorio con una oposición que para muchos está atomizada. Esta mañana desde España decía el alcalde Antonio Ledesma que así como estamos habría que realizar una suerte de purga de la oposición. Tenemos unas elecciones de alcaldes y gobernadores, una posibilidad de elecciones presidenciales, una mesa de diálogo, un alcalde que se escape. Yo creo que todo esto es digno de ser analizado por quienes son expertos y estudiosos de la materia. Y por eso hemos invitado y le damos la bienvenida a Osvaldo Ramírez, consultor en Estrategia, Riesgo Político, Inteligencia y Entorno de Campañas Electorales. Profesor, encantado de saludarle. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Agradecido a ustedes, Carlos, y feliz noche para todos los que nos están viendo. Feliz noche para usted también. Bueno, mire, tenemos un abanico de situaciones que le está tocando vivir al país. Yo lo primero que quisiera que analizáramos es el tema de que en Venezuela la crisis de liderazgo es tal que cuando sucede algo, quien protagoniza esa crisis, ese algo que sucede, inmediatamente acapara las miradas y los dedos de todo el mundo y dice, ahí está, ese es el líder. Yo no quiero con esto restar para nada el liderazgo natural de un hombre como Antonio Ledesma, a quien queremos y respetamos y ha demostrado su amor por la democracia y su lucha por el país. Pero en este momento la crisis de liderazgo es tal que su fuga, sus declaraciones y el llamar las cosas por su nombre, inmediatamente despertó que todos dijeran, ahí está, ese puede ser hasta el presidente encargado del país. ¿Cómo leemos eso, mi querido Osvaldo? Sí, bueno, partimos del hecho, yo creo que tú estás dando en el clavo con un punto, hay una crisis de liderazgo tan amplia y esa crisis de liderazgo no solo es en lo político, terminas viéndola reflejada en lo mediático, en lo eclesial, en lo económico, en lo sindical. Por darte un ejemplo, en pasadas encuestas relativamente recientes, interpretaban a Andrés Velázquez como el principal líder sindical del país, cuando es una persona que hace muchos años ya no está en esas actividades, sino que está dedicado de lleno a la actividad política partidista. Esta especie de orfandad política, por llamarla de alguna manera, termina viajando a la gente primero buscando mesías en cualquier cara bonita o en cualquier discurso que me agrade en dos o tres palabras y rápidamente me conecto con ello. Así como vemos al Edesma durante hace unas semanas, y todavía el día de hoy lo estamos viendo, la gente habla de un Lorenzo Mendoza como candidato presidencial, porque le encantaría que fuera Lorenzo porque es el único que puede arreglar la economía, como si tener empresa fuera sinónimo automático de poder resolver las cosas, de la gran profundidad de la crisis política y estructural de Venezuela. En el caso del Edesma pasa lo mismo, Capriles, Leopoldo, María Corina, o sea, lamentablemente la gente termina como una especie de veleta tratando de asirse a una especie de salvavidas con tal de tener la esperanza de poder producir o de alguien lidere y produzca ese cambio político que muchos están anhelando. Ahora, todo esto es un ingrediente muy grueso, muy duro, muy sustancioso, por seguir hablando en argot gastronómico, en medio de lo que es este plato. Parte del plato es una mesa de diálogo de cara a unas elecciones presidenciales en la que el gobierno ha asegurado, el dictador dijo en estos días, palabras más, palabras menos, ahí está, los volví a sentar, nos vamos a sentar en República Dominicana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué debemos ir a unas elecciones que sabemos que nos pueden robar, que sabemos que el régimen no hace elecciones que no pueda ganar? Mira, está claro que hoy si se dan las grandes cuatro condiciones de cualquier elección, que sean libres, que sean justas, que sean transparentes y además que haya una observación tanto nacional como internacional imparcial, el régimen perdería cualquier elección. Incluso con la posibilidad cierta de que pueda haber en un momento determinado una especie de amenaza, todo lo que conocemos acerca de la hegemonía comunicacional del régimen que trata de cercenar los espacios de propaganda y de opinión de la oposición. ¿Dónde está el punto? Quizás acá. En que el gobierno primero está en una narrativa de triunfador. De hecho, recientemente el canal de la propaganda del Estado migró toda la comunicación política a comenzar a hablar de Maduro como el gran conductor de la victoria, como conductor de victorias, como una persona que logró apaciguar al país y meterla en paz con una elección nacional, de una Asamblea Nacional Constituyente. Pero que más allá de eso, lleva al ciudadano a decir, señor, eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que usted me está diciendo a través de la narrativa y de la propaganda oficial no se corresponde con el tamaño de la crisis y lamentablemente la desesperación que está viviendo la mayoría de los hogares venezolanos, de no entender esta época de hiper, hiperincertidumbre, hiperinflación, hiperfragmentación del poder y prácticamente en un estado de desesperación absoluto que dice, eso no se corresponde. Y solo en un pequeño porcentaje, y aquí estamos hablando de un país en donde para muchos es una paradoja, pero la realidad es el chavismo sigue teniendo cerca de 25, 30% sólido de autodefinición y militancia política. No significa que realmente toda esa gente está bien, porque la realidad es que no. Termina diciendo, yo, mi capital político de 4 millones, de 5 millones, de 3 millones, yo tengo que por medio del carnet de la patria, por medio de mecanismos clientelares, por medio de la represión y del miedo que la gente pierda su empleo si trabaja en la burocracia estatal, o más allá de eso, por medio de la compra del voto, porque incluso ya hoy hay parte de los cálculos que están hablando de tratar de aumentar esos 4 o 5 millones a 7 millones por medio de una operación de que cada votante le den el equivalente a 20 dólares en bolívares. Hoy es cerca de un millón, un millón 600 mil bolívares, pero en la medida que haya más hiperinflación, más susceptible es la gente lamentablemente de vender su voto. Hoy toda esa operación el gobierno dice, yo me la tengo que jugar. Pero para jugármela necesito claramente tener la disponibilidad de al menos 2 mil millones de dólares, que yo pueda sacarlo de ese servicio, de la deuda externa, y meterlo en este ciclo electoral. Pero el ciclo electoral lo tengo que meter ya, lo tengo que meter relativamente pronto, porque la conflictividad social asociada a bombonas de gas, transporte público, crisis de efectivo, demandas laborales, alto costo de la vida, la salud, la inseguridad, la escasez de comida, lamentablemente van a seguir presionando al gobierno. Ahora, doctor, tenemos que irnos a la pausa, pero al regreso me gustaría entonces que viéramos esa otra cara, que es la cara de la gente. La gente que está desmotivada porque la oposición se está peleando. La gente que votó, 7 millones de personas que votamos, pidiendo un desconocimiento de autoridades, irritas la no realización de la Asamblea Constituyente. De la gente que está brava porque 5 gobernadores fueron y se juramentaron ante esa Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, todo un cúmulo de situaciones que le son adversos a la oposición. Pero si a eso le agregamos, a este cóctel, le agregamos lo que usted acaba de describir, la posibilidad de que lleguen, como dicen los zulianos, unos cobritos que le permitan al gobierno medio tapar y arhuecos, pero lo más pronto posible. Por eso se habla de adelantar las elecciones. No estaríamos ante un escenario triunfador para el gobierno. Al regreso con nuestro invitado, Osvaldo Ramírez, consultor de Estrategia Política. Enseguida estamos de vuelta con ustedes.